Por Dios, ya quité esa cara, deberías de sentirte contenta y sobre todo muy satisfecha. Alfonsina, perdóname por no haber ido al examen, pero te mandé a hacer un regalito y se me hizo tardísimo. No me importan los regalos, lo único que quería es que por lo menos hoy estuvieras conmigo. Deberá ser un sacrificio tan grande para ti, mamá. Mi amor, precisamente porque sé que este es un día tan importante para ti, te quise dar algo especial. Me parece una majadería que seas tan displicente y no tomes en cuenta lo que estoy haciendo por ti. Ya te dije que no quiero ningún regalo. Y mucho menos cuando sé que seguramente lo compraste con el dinero que te dio alguno de tus amantes, ¿no? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Conmigo no tienes por qué ofenderte porque te estoy diciendo la verdad. Porque todo lo consigues por el mismo medio. ¡Oh, miento! Es hija, hija, contrólate. Eres una mala agradecida que no sabe valorar nada. Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti. He tratado de darte una vida distinta, mejor de lo que tenías en ese maldito pueblo del que salimos corriendo. No sé, mamá, por favor. Tu vida está igualita. Por eso la mía no ha cambiado nada, mamá. Lo único que ha cambiado es que ahora tienes mucho mejores relaciones, pero nada más. Y tampoco me digas que todo lo has hecho por mí. Porque gracias a Dios, yo he trabajado para pagarme la escuela yo misma. ¡Y en vez yo misma te la he pagado, mamá! ¿A dónde más no hemos terminado de hablar? Tu hija tiene razón en todo lo que te dijo. Como a ti ni siquiera se te ocurrió preguntarle cómo le fue. Te informo que pasó su examen y lo hizo con mención honorífica. ¡Héctor! ¡Héctor! ¿Todavía andas por aquí? Sí. Había cosas que hacer, pero ya me voy. Eh, ¿qué no te invitaron a la cena de bienvenida? No veo por qué tendrían que hacerlo, si nunca me han incluido en los acontecimientos importantes. Y menos cuando Bárbara no me soporta. La sigues queriendo, ¿verdad? Me gustaría decirte que no. Pero desafortunadamente esas cosas no las decide uno. Pues la mera verdad yo no sé qué le ves. Es cierto que no pica de fea, pero es pedante, superficial y sobre todo muy, pero muy fingidita. Además ya se va a casar con... ¡Anda! ¡Termina! Perdóname, Héctor, pero es que acabo de oír que Bárbara y Alejandro se van a casar en dos meses y todo mundo está celebrando como si de veras fuera la gran cosa. Bueno. Era de esperarse. Después de tanto tiempo de novios es lógico que acaben casándose. ¿Por qué no intentas olvidarla? Estoy segura que hay un montón de chavas que estarían encantadas de estar contigo. Puede ser. Pero hasta ahorita no he conocido a ninguna mujer que me haga dejar de pensar en Bárbara. Con permiso. Lo que pasa es que eres un baboso que no ves más allá de tus narizotas. ¡Ay, qué horror! No sé siquiera que trabajes un rato en piedras grandes nada más para darle gusto a tu papi. Capaz que se enoja en serio y te deshereda. ¿Y eso te preocupa mucho? Por supuesto que no. Yo te quiero por lo que tú eres, no por tu dinero. Creo que ya te he dado muchas muestras de eso. ¿O no? Las vistas las coge. ¿No? Gracias. ¿Vamos al cárcel? Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hola. ¿Esperaba que cenaras con nosotros? No fui requerido, pero de todos modos ya me enteré que se van a casar muy pronto. Felicidades. Gracias. Gracias. Vamos bien, amor. Todo el mundo debe estarles buscando. Vamos. Me dio mucho gusto verte y mañana te busco en el rancho. ¿Y para qué? Para platicar nada más. Claro. Ya sabes que estoy a tus órdenes. Vamos. Nos vemos. Hasta mañana. Es un egoísta. Nunca se ha preocupado por nada que no sea ella misma. ¿Sabes qué creo? Que ocupas demasiado tiempo de estar al pendiente de lo que hace y sobre todo de lo que no hace tu madre. Y no es que eso no sea importante, pero me parece que ya es hora de que empieces a pensar en ti, que trates de resolver tu vida en tus propios términos, independientemente de ella. Sí, sí, tienes toda la razón, tía. En cuanto pueda ser totalmente independiente, que espero sea muy pronto, me voy a ir de esta casa. Te lo juro que a pesar de todo quiero mucho a mi mamá, pero... Sé que si sigo viviendo con ella me voy a enfermar, tía. Ay, mija. Si esa fuera tu decisión, ten la seguridad que, como siempre, te voy a apoyar. Pero no me refiero nada más a eso. Hay otra parte de tu vida que tienes muy abandonada y que necesitas cuidar. A tu edad deberías de tener un montón de amigos. Y sobre todo tendrías que darte la oportunidad de encontrar un muchacho que te quisiera, sinceramente. No, tía. Yo nunca me voy a enamorar. Nunca es una palabra muy fuerte. No me digas que te vas a pasar la vida pensando en Alejandro Ramírez. De Alejandro ya ni siquiera me acuerdo. Lo que me hizo su padre, sí. Ya sé que lo que te pasó fue espantoso, mija, pero no puedes permitir que eso te marque para siempre. Eres una muchacha joven, inteligente, además muy bonita. No puedes encerrarte en ti misma. Tienes que darte una oportunidad. No es así de fácil, tía. Es tan fácil como tú quieras. Por ejemplo, ahí tienes ese muchacho que te saludó antes de tu examen. Es obvio que le interesas. Pero él a mí no. A lo mejor porque ni siquiera lo has tratado. No, de verdad necesitas distraerte y hacer algo para dejar de pensar tanto en la vida que eligió tu madre. Y que, por supuesto, no es la tuya. ¿Cómo te atreves a entrar? Explícame qué significa eso de que Alejandro se va a trabajar a otro lado. Porque para mí está claro que la responsable de eso eres tú. Estoy seguro que has estado manejando las cosas para que mi hijo no viva cerca de aquí. Estás muy equivocado. A mí tampoco me gusta su decisión. Y si lo mantuve alejado por tantos años fue para que pudiera educarse como Dios manda. Y para alejarlo de cierta gente. Pero ya es un adulto. Y yo también lo quiero cerca. Sobre todo ahora que va a formar su propia familia y que seguramente me va a dar nietos. Me sorprende mucho que por primera vez estemos de acuerdo en algo. Y si es así, tenemos que hacer algo para que no se vaya. Ten la seguridad de que por lo menos yo haré todo lo que esté en mis manos para que se quede aquí definitivamente. Gracias, Melesio. Y se vea que me lo ibas a cuidar muy bien. Nada más faltaba que no. El único que lo monta es de vez en cuando Héctor. Para que el pobre animal haga un poco de ejercicio y... Parece muy bien. Por cierto, anoche vi que Héctor andaba muy tarde por aquí. Sí. Ese muchacho es muy responsable y nunca se cansa. Todo el día anda de aquí para allá hasta que las cosas queden en orden. Es cierto que también es un poco callado, pero siempre está dispuesto a terminar todo lo que haga falta, ¿no? Me da gusto que mi papá cuente con gente de tanta confianza como él. Y bueno, claro, como tú, ¿eh? No te creas, muchacho. Yo ya nada más hago lo que puedo. Cada día estoy más viejo y en cualquier descuido estiro la pata. Qué va, qué va. Tú nos vas a enterrar a todos. ¿Me ayudas a enseñar mi caballo? Claro. Y también a otro. ¿Otro? ¿Para qué quieres dos? Tú no preguntes y ayúdame. Vamos, dale. Ahora, vente. Ya me voy, tía. Un mesito de trabajo y no quiero llegar tarde. Ayúdame, pero qué tamaño de arreglo. Supongo que son para mi mamá, ¿no? Pues no, son para ti. Acaban de llegar. Las mandó Hugo para felicitarme por el examen. Te lo dije. Ese muchacho está muy entusiasmado contigo. No te cierres las puertas, hija. Que mi vida te sirva de ejemplo. Es cierto que te tengo a ti y a mi hermana, pero a fin de cuentas estoy sola. No dejes que eso te pase a ti. ¿Bueno? Hola. ¿Te llegaron las flores? Sí. ¿Cómo conseguiste mi dirección? Cuando me interesa algo, no hay obstáculo que se me resista. Te lo agradezco mucho. Las flores están preciosas. Qué bueno que te gustaron. Pensé que ni siquiera las ibas a aceptar. Eso quiere decir que ya voy de gane, ¿no? ¿Tú crees que algún día aceptes salir conmigo? Sí, Hugo, acepto. ¿Lo estás diciendo en serio? ¿De veras vas a salir conmigo? Sí, cuando tú quieras. Bueno, entonces te invito hoy mismo a comer. Así no te vas a arrepentir. Bueno, ahora tengo que salir a una cita de trabajo, pero yo creo que por ahí a las dos ya estoy de regreso. A esa hora paso por ti. Hasta luego. Bueno. 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 ¿Me acompañas? ¿A dónde? De campo Quiero echarle un ojo al ganado Y ya sé que tú estás muy bien enterado de todo el movimiento ¿Te estás burlando de mí? Pues claro que no, Melésio me lo acaba de decir Entonces, ¿qué? ¿Vamos? Pues ahorita no puedo porque tengo mucho que hacer aquí No te voy a quitar mucho tiempo Además vamos a checar los pastizales Hasta donde sea, eso también es parte de tu trabajo Está bien, vamos Orelio, nos abre la cerca, por favor ¿Vas a salir? Sí, voy al súper y a dejar unas cartas al correo ¿Otra vez escribiendo a San Andrés? Sí, le voy a avisar a Salvador que su sobrina salió muy bien en el examen Oye, ¿y Alfonsina está enterada de tu carteo, conservador? Por supuesto, ¿por qué tendría que ocultárselo? Ey Como son tan amigas Estoy segura que la tierra que mi hija me tiene es gracias a ti Tú siempre has buscado la manera de verte como la bonachona La comprensiva, la abnegada, la mojigata Y a mí me pintas como la peor de las mujeres Yo nunca he hablado mal de ti, lo sabes perfectamente bien Incluso Alfonsina me reclama porque siempre te estoy justificando Y si de verdad quisiera hacerte quedar mal Hace mucho que le hubiera contado cómo murió su padre No tienes por qué sacar eso ahora Lo saco para que te des cuenta que sin saber nada Alfonsina ya te tiene en muy mal concepto Y eso es algo que tú solita te lo has ganado a pulso Pero te advierto una cosa No creo que tu hija aguante más tu estilo de vida Y eso quiere decir que el día menos pensado la vas a perder Tal vez convendría lo que dijo Salvador Nunca es tarde para tratar de cambiar Salvador y tú se pueden ir por un tubo Te aviso que no vino la sirvienta Eso quiere decir que si necesitas algo Te vas a tener que atender tú sola Te cité aquí para que no nos interrumpan Ni tu madre ni mi hijo Tía, de una vez te digo que yo no tengo secretos para Alejandro Haces muy bien Pero lo que voy a tratar contigo no es ningún secreto Nada más quiero que me expliques Por qué mi hijo no está dispuesto a quedarse en San Andrés Porque quiere ser independiente y valerse por sí mismo ¿Y tú qué piensas eso? Es decir, a ti, ¿dónde te gustaría vivir? Donde Alejandro quiera A ver, Bárbara, te lo voy a volver a preguntar ¿Tú? ¿Dónde prefieres? Yo te dije que donde Alejandro... Piensa muy bien lo que vas a contestar Como quiera que sea, tú adquieres una muchacha conocida, respetada En una ciudad tan grande como México Pues vas a ser... Una más Además, seguramente te vas a sentir muy sola Porque Alejandro va a estar trabajando todo el día No te podrá atender como mereces Tía, todo eso lo tengo muy claro Pero mi deber es estar junto a mi marido Aunque yo no esté de acuerdo Por otra parte, no quisiera que por esa decisión Alejandro fuera a tener problemas con mi tío Justo Ni tampoco contigo Es que no tiene por qué haber problemas Si tú me ayudas a convencer a mi hijo De que no se quiera ir lejos de aquí Créeme Sería lo mejor para todos Sobre todo para ti ¿Reconoces el terreno? Aquí era la huerta de los Valdés Don Álvaro se la renta a tu papá Y él se encargó de hacer la pastizales Es increíble cómo ha cambiado todo esto Pues sí Así son las cosas Y mira que por lo menos yo todavía me acuerdo En que los Valdés estaban por aquí Pero bueno, ¿para qué te digo eso? Si tú ya ni te has de acordar Con eso de que ya te vas a casar con Bárbara Mira Héctor, tú y yo no hemos hablado de Bárbara Y yo creo que ya es tiempo que lo hagamos Y como dices Sobre todo ahora que dentro de dos meses vas a ir a mi mujer Alejandro, tú y yo no tenemos nada que aclarar ¿Eh? Porque tú me la ganaste a la buena Bueno, es más Ni siquiera me la ganaste Desde que me acuerdo ella misma te había escogido Bueno, sea como sea Eso me ha hecho sentirme culpable, Héctor Yo no creo Más bien, yo no quiero que eso afecte nuestra amistad No, Alejandro No le queramos tapar el ojo al macho Tú y yo nunca hemos tenido una amistad de verdad ¿Y cómo iba a ser eso? Siendo yo el recogido de un doctor que se compadeció de mí Y tú El hijo de mi patrón, ¿no? No me gusta que hables así Pues aunque no te guste, así son las cosas Y es más Ya me voy a la hacienda porque tengo mucho que hacerlo Vamos Familia Valdés Bueno, hola ¿Hugo? Perdón por la tardanza Lo que pasa es que me entretuve más de lo que pensé No te apures, acabo de llegar Bueno, entonces nada más aviso que no me quedo a comer y nos vamos Bueno Prefiero que me esperes aquí afuera ¿Por qué? Me gustaría conocer a tu familia y... No sé, a lo mejor a ellos también les gustaría conocerme, ¿no crees? Sí, sí, tienes razón Alfonsina Gracias por aceptar la invitación Vas a ver que no te vas a arrepentir Yo también espero que no vayas a ser tú el que se arrepienta Perdóname Por tener que presentarte a mi mamá en estas condiciones Lo mismo te digo yo a ti Alfonsina Te presento a mi papá